Música Suelo pasar desapercibido en un océano sin agua Suelo intentar no volverme loco buscando tu olor Suelo robarle la luz a la luna y el calor al sol Suelo quedarme buscando los sueños, palabras de perdón Y sonar Y sonar Música Suelo romper fronteras con las manos, que sea todo por igual Quebrar asfalto, que crezcan las flores y empiecen a bailar Que no haya guerras, tampoco miserias, que reine la paz Que cada cuento sea una historia distinta Y se haga realidad Y soñar Y soñar Y soñar que los días que pasaron cambiarán El delirio y la angustia se han transformado en libertad En los campos agrietados El agua volverá a brotar Y soñar Y soñar Y soñar Y soñar que los días que pasaron cambiarán El delirio y el delirio y la angustia se han transformado en libertad En los campos agrietados El agua volverá a brotar Y soñar Y soñar Y soñar El agua volverá a brotar El agua volverá a brotar El agua volverá a brotar